Buen día, estamos aquí para penal permanente con la licenciada Alejandra Córdoba Toscano, que nos va a presentar su libro, Síndrome de una Bella Durmiente. Estamos también con Liliana Aranda y su presentador, Fernando Sojo. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que estén aquí, hayan accedido a venir a esta entrevista. Les agradezco infinitamente. Síndrome de una Bella Durmiente, es el libro que escribió Alejandra Córdoba Toscano. Alejandra, ¿cuál fue la inspiración para comenzar a escribir este tu libro? Fueron varias inspiraciones, entre ellas que al tener yo contacto con más personas que les está sucediendo esto, pude encontrar como varios nichos en los que yo tenía el conocimiento para poder aportarles y dije, pues ¿cómo lo puedo aterrizar? Pues yo creo que con un libro. Además de que, bueno, otras personas me estuvieron motivando a que lo hicieran y bueno, ya, es una realidad, aquí está el libro. A ver, yo tengo una duda, porque el nombre se me hace muy bonito, pero no sé exactamente si te refieres a un síndrome como tal, lo que tú estás expresando en tu libro o si hablas acerca de un tipo de enfermedad. A ver, platícanos un poco el por qué este nombre para este libro. Síndrome de una Bella Durmiente viene siendo como un síntoma de la enfermedad de la que yo estoy hablando. Entonces, como que todo el libro, pues abarca más aspectos acerca del hipotiroidismo, que es la enfermedad, y el síntoma es, pues, que te da mucho sueño. Este libro específicamente de qué hablas es como una especie de autobiografía, es una parte de tu vida. ¿Y cómo lo comenzaste a escribir? Fíjate, Fernando, que leyendo y hablando con personas que tienen la enfermedad, muchas aseguran que en sus familias no les creen los síntomas. Entonces, creo que es muy importante que toda la familia esté informada, y no solo informada, porque seguramente todas las familias están informadas, pero llegar a una conciencia real acerca de lo que es la enfermedad. Entonces, es parte del entendimiento que debe de tener el familiar para poder sobrellevar y poder dar un soporte al paciente que en ese momento lo está necesitando. Ok, entonces estamos hablando de que síndrome de una Bella Durmiente es uno de los síntomas del hipotiroidismo. Exacto. Tú estás hablando a partir de tu experiencia como paciente. Sí. Yo tengo 18 años con esta enfermedad, y a la par, bueno, tengo dos carreras universitarias, la de comunicación y la de psicología. Pues cuando yo estudio psicología entiendo más a profundidad todo esto que sucede en esta enfermedad. Entonces, estoy apoyada, este libro estoy apoyándolo con mi carrera de psicología, obviamente con la de comunicación, y con el conocimiento de la experiencia que yo tuve de haberlo vivido. Entonces, esa es la parte de que también van a hacer conciencia los pacientes, los familiares, y no solamente ellos, también los médicos que a veces cuando uno llega a la cita con algunos síntomas que traemos, ellos no los toman en cuenta y postergar un diagnóstico de esta índole, pues puede a veces yo creo que hasta llevarse la vida de la persona. Entonces, va dirigido a los pacientes, los familiares, los amigos, doctores, médicos generales, endocrinólogos, e incluso hasta psiquiatras. Bueno, pues yo creo que estás mencionando algo muy importante de que es la perspectiva de un paciente, porque yo supongo que este tipo de enfermedad las podemos encontrar en infinidades de libros, pero hablando más como el tema de qué trata esta enfermedad, o cómo un doctor puede decir que consiste esta enfermedad, ¿no? Entonces, siento que también es muy importante ser más empáticos y entender a las personas, pues a ver así como tú lo estás escribiendo, con toda la experiencia. Fíjate que sí. Ahora, también es bien importante que las personas en general, aunque no tengan un paciente inmediato, un familiar inmediato, lo sepan, porque según investigación que realicé, el 30% de la población en México tiene la enfermedad. Entonces, personas con las que trabajas, con las que convives día a día, pueden tener la enfermedad, y tú no te estás dando cuenta y todos estos síntomas, hasta puedes juzgar a la persona, puede caerte mal la persona, pero es por la falta de conocimiento que tú puedes tener o que la sociedad en general puede tener acerca de este tema. ¿Cuál es tu objetivo hacia las personas que lo puedan leer? Por ejemplo, los que no tenemos el síndrome, o la gente que no lo tiene, ¿podemos lograr una empatía al leerte? La intención es esa, yo estoy, pues, conozco cómo es la gente, tal vez lo pueden leer, y se toque. Porque cuando a ti nunca te ha sucedido, como lo tengo aquí en la contraportada, dice, interpretamos las cosas a partir de lo que tenemos en la mente. Si las personas no tienen esto en la mente, no lo pueden ver y no lo pueden entender. Entonces, por ahí va todo esto de la intención de este libro. A ver, y platícanos, ¿qué síntomas son los que tú presentaste que fueron como tu toma de decisión de decir, me tengo que ir a checar? Como lo comento en el libro, desde los cinco años yo empecé a presentar síntomas, pero como no había ningún familiar que haya tenido la enfermedad, pues no sabíamos, ni siquiera pasaba por nuestras mentes. Entonces, fueron como algunas situaciones, pues, que no se explicaban y se dejaban pasar, pero desde ahí inició las primeras situaciones. Muy chicas. Muy chiquitas, sí. ¿Estamos hablando de que es una enfermedad que se puede presentar desde el nacimiento? Sí. Hay personas que ya nacen con esta enfermedad. Actualmente en México se realiza lo que es el tamiz neonatal, que es sacarle sangre al verito, en el talón, para poder analizar el resultado y determinar si nació con el hipotiroidismo o no. ¿Cómo ha sido tu evolución para mirar ahora esta enfermedad del tiroidismo? Yo vi esta parte en tu libro y está muy clara y está muy padre, muy bien explicada, pero con tus propias palabras, ¿cómo explicarías estas dos etapas? ¿Cómo lo vi el shock que fue para ti en su momento y la madurez con la que puedes mirar ahora la enfermedad? A partir del diagnóstico, y yo creo que con otras enfermedades también se ha de dar, y por falta de información y de conciencia de la gente, pues se empiezan a retirar personas, amistades, se empiezan a retirar, porque no saben qué es, porque les da miedo, por X o Y situación, se retiran. Entonces, a mí lo que más me dolió en aquel entonces fue más bien que estas personas se alejaran, no tanto la enfermedad, de hecho, pues, ni siquiera nadie sabía que lo tenía, o sea, no es algo como que yo esté diciendo todos los días de mi vida. Hay mucha gente que no lo sabe, tal vez inconscientemente era por eso, porque sabía que se iban a retirar, pero no es algo contagioso, no es algo que se te va a pegar. Entonces, sí, hay que hacer conciencia en esta parte, solamente un poco de entendimiento por parte de la sociedad. ¿Cómo afrontaste ver cómo esa gente que tú consideras cercana a ti se empezaba a alejar por falta de información? Fíjate que, en cuanto a la enfermedad, a mí nunca me ocasionó como un trauma, ni un dolor, ni un sufrimiento, como tal, o sea, la enfermedad en sí. Y lo que me dolía es que la gente se empezaba a retirar, de que no sabía qué pasaba, no entendía la situación, desinformación, esta no es una enfermedad, es que se contagien ni nada, entonces, pues, es pura desinformación, ¿no? La parte que más duele o la parte que más me dolió a mí fue la del distanciamiento de las personas. Hay por ahí algunos autores que dicen que cuando uno escribe algo, no es ya el que lo escribe, sino es una persona de quien lo necesita. A esas personas que necesitan escucharte, ¿qué les dirías en este momento para leer tu libro? Yo creo que, entre otras cosas, también es lo que estoy buscando, o estoy buscando dos cosas. Una, encontrar la conciencia de las personas que no la tienen y que rodean a las personas que sí la tienen. Y que el paciente se motive a salir adelante, a luchar por lo que quiere, y no solamente a luchar, sino a alcanzarlo. Porque es la parte más complicada, aun cuando no tengas la enfermedad, creo que socialmente es una de las partes más complicadas a alcanzar. Ahora sí que tus sueños, tus objetivos, es difícil. Y ahora, con esta enfermedad que te lleva a depresiones, que te lleva a dormir, que te lleva a hacer una inactividad, entonces, seas todavía más complicado. Claro, yo creo que esa parte de la motivación que mencionas es muy importante, porque, bueno, las personas que tienen este tipo de enfermedad se han de identificar con estos síntomas. También incentivas esa motivación, esa despertar, que muchas veces le falta a esas personas que puedan identificarse contigo. Sí, cada caso es, como lo comento en el libro, es fenomenológico. Lo que quiero decir con esto es que es único, cada organismo es único, cada quien vive la enfermedad desde un punto diferente. A mí, en lo personal, creo que no me causó una depresión como lo debe de hacer este tipo de enfermedad. Yo no pierdo la depresión, entonces, bueno, también para mí se me ha de facilitar en este sentido. ¿Qué logros has hecho a pesar del tiroidismo? O sea, es, bueno, te conocemos, has hecho muchas cosas en tu vida, pero sí me gustaría que compartieras también algunas cosas que has ganado, que has logrado con este a pesar de, ¿no? Cuando me diagnostican, yo estaba cursando el segundo año de la carrera, de mi primera carrera, que era la de comunicación. Uno de los éxitos, pues, fue terminarla con, titulándome por promedio. La capacidad, yo me acuerdo que me esforzaba demasiado y había un esfuerzo mayor a la hora de estudiar y de aplicarte en las actividades que tenías que hacer. Sí, porque me sentía cansada, tenía sueño. Aparte, estaba trabajando en, ahora sí que, en la parte que yo quería hacer del modelaje, me dediqué a modelar. Yo salía de viaje, fue una etapa en la que yo tuve muchísimos viajes, conocí centro y norte de México. A mí me movió mucho, me motivó mucho toda esta pasión que yo sentía por modelar, ¿no? Y esto también lo explico aquí. Tuve la oportunidad de ir a Guatemala, representar a México. Después me fui a Colombia, a otro concurso de modelos, gané el primer lugar. Segunda carrera, fui el mejor promedio de generación. Y recordar todo esto, de verdad, que me dibuja una sonrisa en la cara. Bueno, yo creo que ahorita tu logro más reciente es este libro, porque la verdad es que se le ha estado vendiendo muy bien y seguirán los éxitos a lo largo de tu vida. Y muchas felicidades por tu libro. Muchas gracias también a La Fenal Permanente por brindar este espacio. Nos vemos en una próxima entrevista con el siguiente libro de Ale Córdoba. Ahí ya está en la estufa, ya está por salir. Y ese libro, bueno, va a ser una sorpresa. Muchas gracias Alejandra. Gracias a ustedes. Y pues bueno, leanlo. Vale la pena. Vale la pena ser empático y entender, sobre todo, poder mirar a las personas que tienen tiroidismo de una manera diferente. Yo me despido. Yo soy Fernando Sojo. Yo soy Lilian. Yo Alejandra Córdoba. Llévese su libro. Gracias a Fenal Permanente. Hasta la próxima. Vale la pena. Gracias a todos.